Las familias damnificadas allá en Cali aún no se reponen de la emergencia que les dejó grandes pérdidas económicas. Noticias Caracol habló con un experto en el estado del tiempo y fenómenos naturales, quien trató de explicar la posible causa de esas lluvias tan impresionantes que no pararon durante tantas horas. Alejandra Ospina, ¿qué dijo el técnico? Y sobre todo, Alejandra, ¿cómo están las familias afectadas? Buenas tardes, pues según el experto hay varias situaciones que causaron esta inundación. Una de ellas es que llovió durante 12 horas de forma continua y con la misma intensidad tanto en la zona rural como urbana de Cali. Y en esas 12 horas se alcanzó el promedio de lluvias que cae durante todo un mes. Por su parte, pues las familias afectadas hoy tuvieron que empezar a sacar los objetos y los enseres que ya no tienen funcionalidad. De acuerdo con los expertos, la emergencia que se registró en Cali se debió, entre otras cosas, al cambio climatológico. En varios sectores cayeron precipitaciones muy fuertes, del orden de 100 a 179 milímetros de lluvia. Estas lluvias son características de un mes completo. En el barrio San Luis, los afectados aún no se reponen de esta emergencia que dejó varias pérdidas materiales. Se me alcanzaron a mojar unos asientos, dos colchones y pues del computador creo que la parte de la CPU que fue lo que le entró agua. La verdad no sé todavía si quede sirviendo porque lo tengo secando. Sí, este mueble quedó destrozado totalmente con el agua. Ya se mojó, no quedó sirviendo para nada. El sector de PTQ resultó gravemente afectado por el desbordamiento de las aguas residuales de este canal que colinda con las viviendas. ¿Qué se le dañó? Los colchones, los asientos, la ropa, todo. Llega el agua de un momento a otro y uno qué puede hacer. Este es el panorama actual en muchas calles de Cali, en los barrios más afectados por la inundación. Las personas han sacado colchones, ropa y otros enseres y hasta han decidido quemarlos porque no les quedó sirviendo para nada. El día de hoy hay operativos especiales para recoger todo lo que resultó de las fuertes lluvias de ayer y las inundaciones. También de los derrumbes y de los deslizamientos que se generaron. Se espera que este fin de semana termine la remoción de escombros que dejó el deslizamiento en la zona de ladera de Cali. Aquí en la comuna 20 de Cali se vieron afectadas las calles por el deslizamiento que se presentó en la zona de arriba de esta comuna. Sin embargo, ya se está llevando a cabo la remoción de los escombros en toda la ciudad. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.